Hola, soy Isidro Urbina, are del departamento de Lloro, el granero de Honduras y de Centroamérica. Necesito el apoyo de cada uno de ustedes para poder hacer de Lloro lo que era antes en los años 70, cuando Lloro ocupó mayor productor de granos básicos que surtía a Centroamérica y Honduras. Le devolveré la identidad a Lloro. Para esto necesito gestionar proyectos para mejorar las vías de comunicación, infraestructura, la cartera central y las vías de comunicación a las montañas. Solicito a ustedes su voto. Voy por la casilla 56. Vota por el ingeniero Salvador Narrana para presidente y por los nueve candidatos a diputados y alcaldes.